Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás tú solo hay dolor Te haces tanto falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor De amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás tú solo hay dolor Te haces tanto falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Aunque tenga que sentir dolor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor De amor De amor De amor De amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor Sin mi chuma yo quiero que digan, este hombre murió de amor